Hoy es martes 13, pero ¿sabes por qué se dice que es de mala suerte? El martes 13 es considerado por la religión, romanos, egipcios y mexicanos, como un día de mala suerte porque atrae las malas energías y augurios negativos. La creencia de que el martes 13 es de mala suerte proviene de países como España, Paraguay, Argentina, Chile e incluso en México, así como en Inglaterra y Estados Unidos. El origen del martes 13 también está relacionado con el tarot y la numerología ya que se cree que el número 13 atrae la muerte, energía negativa y todo tipo de maldiciones. Lo que es cierto es que cada persona decidirá qué crear y qué creer, ya que los orígenes del martes 13 provienen desde hace muchísimas culturas. Aquí te dejamos algunas frases populares en martes 13. Para un hombre desgraciado, todos los días son martes.